Ok, es cierto, va a regresar la persona. Aquí estamos viendo el 3 de bastos con la intención de querer regresar. El problema básico aquí es que esta relación se terminó porque estaba muy llena de secretos. Una persona que no sabía ni siquiera qué era lo que quería ni en dónde estaba parada. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa te pueden decir las cartas con respecto a esta situación. Así que mira esta lectura muy atentamente. Hola, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien, de maravilla. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas para mis solteritos. Atención, solteritas, solteritos. Si tú no quieres más nada con el pasado, esta puede ser tu lectura. Si tú estás esperando hace rato ese pasado y no llega y quieres ver si hay algo nuevo, esta es tu lectura, puede ser. Si verdaderamente hace mucho tiempo que estás completamente solo y quieres o sola y quieres saber si hay algo nuevo en tu vida, esta puede ser tu lectura. Si hay alguien que está por ahí rondando tu esquina y quieres saber cómo va todo, esta puede ser tu lectura. Así que vamos entonces a ver lo que nos dicen estas cartas para la descripción de las personas que acabo de nombrar. Ahora, empezamos primero acá y vamos a ver qué pasa. Diez de pentáculos. Vaya, vaya. Puede ser que mira, te voy a decir algo, pero te veo en familia. Ahora, vamos a sacar aquí un mensaje de solteros. Te veo en familia. Por esperar ese pasado, puedes dejar pasar ese futuro. Oh boy, por esperar ese pasado, puedes dejar pasar ese futuro. ¿Y qué te voy a decir algo? Te tengo noticias y muy buenas. Ya deja el pasado. Yo me imagino que ya lo habrás dejado, pero en caso tal de que no sea así, puedes ir dejando ese pasado porque para ti viene alguien completamente nuevo. Diez de pentáculos es como decir en las cartas del tarot. ¿Qué te puedo yo decir? Es como hablar. Déjame ver si las consigo por aquí. Es como decir aquella, la familia. Déjame, déjame verla porque como estas cartas no dicen lo mismo, no, no tienen la misma, digamos, no tienen la misma, el mismo cuadro, ¿no? Entonces, es eso, pero eso es lo que quiere decirte, lo voy a sacar aquí para que veas, para que lo tengas en tu mente, para que lo puedas recordar siempre, que lo que hay para ti es lo que hay y es justamente viene alguien para ti para definir la familia. Aquí está, mira. Mira esta, el diez de, el diez de oros es el mismo diez aquí en el tarot de Raider y en cualquier otro tarot. El diez de pentáculos es el diez de tierra o el diez de oro y significa, lo que pasa es que aquí no lo expresan como tal, pero quiero que lo veas claro. Esto significa estar en familia y eso es lo que para ti viene. Ya esperar ese pasado puedes, por estar esperando ese pasado, puedes dejar, puedes dejar pasar este bello futuro que viene para ti. Así que tranquilo, tranquila, poco a poco ya tú estás convencido o convencida, si ya estás, eso es verdad, si ya estás convencido o convencida que ya el pasado se acabó, ya tú no tienes más nada que buscar, ya tú no tienes más nada que buscar, estás saliendo de ese túnel, mira, mira qué belleza, mira qué bonitas las cartas están saliendo. Vaya, 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 qué belleza de cartas. Mira al final de todo el dos de copas. Aquí vemos el dos de agua o el dos de copas significa una alianza de amor que viene para ti. Aquí viene el rey de bastos. El rey de bastos es aquella persona que viene, como decir, para ofrecerte un proyecto, para ofrecerte que verdaderamente podemos hacerlo juntos. No es una persona que viene, como decir, a jugar carritos o a jugar en muñecas. Una persona que viene definitivamente a querer entrar en una gran relación contigo. Sí que lo ha visto, lo ha pensado, lo ha analizado, estás saliendo tú de ese túnel en donde estabas. Aquí se ve saliendo tú de ese túnel y ahora viene para ti lo más grande. Cuatro de copas y luego un dos de copas. Maravilloso para ti. Así que por esperar ese pasado, cuidado, dejas pasar este futuro que viene tan bonito para ti. Así que ahí te dejo, pues, con esa lectura y ahora sí que vamos a ver lo que es la parte de la economía. ¿Qué nos dicen las cartas de la economía? Vamos a ir guardando esto. Esto es para ti. Vamos a ver el consejo que te tenían que dar. Se me olvidó darte el consejo para mis solteritos. El consejo sería no debes preocuparte por esa otra persona. Definitivo, no te preocupes por esa otra persona. Vamos a ver ahora aquí. Voy a tomar un poquito de café y vamos entonces a ver la parte de la economía. Hagámonos varias preguntas. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿es que mi economía va a mejorar pronto? ¿Va a mejorar mi economía pronto? Eso sería una pregunta que te podrías hacer. ¿Cómo va mi economía? ¿Va a mejorar pronto? Ok. Vamos a ver entonces qué nos dicen las cartas de para la economía. Cortamos y cortamos así y vemos. La economía está un poquito dura, ¿no? Está bastante fuerte. No está tan fácil. Esto que viene no está. Es como decir, mucho entusiasmo. Hay que luchar mucho. Hay que luchar bastante. Hay algunas indecisiones que tú no has hecho. Y de paso tienes algunos retrasos que necesitas ir compensando. Veo que se mejora la economía, pero no en la manera en que tú quisieras. No sustancialmente. Hay cierta mejora que viene para un futuro próximo, pero no es tan sustancial como tú quisieras. Es decir, tienes que empezar a pensar en que primero hay que pagar deudas. Antes de hacer cualquier cosa, antes de... Ya va un momentico. Ahorita te hablo, mami, porque estoy haciendo videos. Ya te hablo. Fue Gabriela, Gabi, que está llamándome. Entonces, ¿qué pasa? Que es cierto, la economía puede mejorar, pero no sustancialmente como tú quisieras, pero sí lo va a hacer más adelante, no ahorita. Vamos a ver, para las personas que no están trabajando, ¿hay posibilidades de trabajo? Está duro también la cuestión, está bastante duro, estás pensándolo. No pienses... Oye bien, a veces hay que tomar el trabajo que llegue. Posiblemente tú has estado esperando quizás un trabajo bueno para tu profesión, un trabajo que tú te mereces. Quizás tú te mereces todo el trabajo del mundo, pero a veces hay que empezar por conformarse con lo que venga. No es que te vayas a por debajear ni te vayas a conformar con cualquier cosa. Claro que no. Y menos si no es un trabajo honrado. Tiene que ser un trabajo bueno, honrado. Pero que a lo mejor el dividendo o el ñere ñere o la... Tú sabes, ¿no? Los beneficios no sean tan buenos. Sin embargo, para empezar está más que bien. Esto es para las personas, aquellas personas que no están trabajando ahorita. Viene una oportunidad, pero pareciera ser que como que pierdes esa oportunidad. Aquí sale perder oportunidad. Tómala, de todas maneras, poco a poco. Ahí vamos dándole. Mientras vaya viniendo, vamos viendo. En la manera en que tú empieces a trabajar, vas a ver que vas a tener otras oportunidades. Para aquellas personas que están trabajando y quieren saber si pronto van a cambiar de trabajo, por ejemplo, vamos a ver aquí. Sí, señor. Aquí viene un cambio. Quizás tu jefe no esté muy de acuerdo o se sienta mal, pero aquí viene un cambio. Aquí viene un cambio. Aquí viene un cambio de planes definitivamente, pero parece ser que quizás pueda ser, inclusive pueda ser, porque haya un abuso de poder acá. Y entonces tú tuviste que tomar decisiones. Y sí vienen cambios. Sí que vienen. Para algo mejor, claro que sí. Viene algo mejor. Y para aquellas personas que, ¿cuál sería la otra pregunta que nos quisiéramos hacer? Por ejemplo, ¿qué otra pregunta se les ocurre? ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? Vamos a ver si el cambio que viene para ti en cuestiones de trabajo o de economía va a ser muy beneficioso. Si este cambio que viene para ti de trabajo va a ser beneficioso. Vamos a ver. Por supuesto que sí. Muy beneficioso para ti. Sí, señor. Nuevas ideas, nuevos planes, algo victorioso, algo elemental, algo muy claro. ¿Te sientes muy claro ahora con lo que viene? Sí, si dejas quizás un trabajo en la que había mucho abuso de autoridad y ahora entras en otro trabajo en la que vas a ver mayor claridad, todo va a ser más tranquilo, todo va a ser más, digamos, sublime. O sea, todo con tranquilidad, con calma, con paciencia, todo va dándose como tiene que ser. Así que ahí te dejo, pues. Esa fue la parte de la economía para ti y del trabajo. Vamos a ver ahora entonces esta personita del pasado. ¿Qué hay? ¿Qué onda con esa persona del pasado? Es que viene esa persona definitivamente a tu vida. ¿Qué piensa ser esa persona? Déjame tomar café. ¿Qué piensa ser esa persona contigo? ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué piensa ser? ¿Cuál serían los movimientos que daría esta persona a un futuro, a corto, mediano, largo plazo? Todo depende de cuándo se pueda ver esto. Representa que el tiempo de Dios es divino. Vamos a ver entonces lo que nos dicen. ¿De acuerdo? Así que cortemos y vamos a ver acá. Yo quiero ver aquí, voy a sacar una carta especial y vamos a ver aquí el motivo por la cual esta situación se rompió. Vamos a buscar aquí un motivo de la ruptura, ¿ok? Vamos a sacar aquí, voy a tomar así, y voy a sacar aquí el motivo quizás de la ruptura. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver entonces qué nos hablan, qué nos dicen estas cartas. Vamos a sacar aquí y pongámoslo pues. Relación llena de secretos. Esto fue una relación llena de secretos y quizás a lo mejor eso pudo haber sucedido acá, el por qué esta relación se terminó. Vamos a ver ahora entonces la trama. Y además de la trama dos de Pentáculos, aquí alguien que está tomando una regia y decidida, una decisión bien profunda y bien fuerte, porque aquí hubo una despedida y también esta persona te dice que pienso, no estoy muy clara acerca de dónde estoy parado. Esta persona está en una confusión tremenda y no está muy clara o muy claro en dónde está parada esta persona. ¿Es verdad? En dónde estar. Entonces, aquí veo que por tal motivo hubo una despedida o quizás a lo mejor esta persona te pudo haber dicho, ok, vamos pues, voy a dejarlo así por el momento. Ok, tú te vas. Si no estás muy claro, es mejor que lo dejemos así. Esto está lleno de secretos. Esto aquí no se sabe quién es quién. Esto está de verdad revuelto. Yo prefiero entonces salirme de esta relación. Y esta persona también, con toda su confusión, tuvo que aceptar esa despedida. O quizás tuviste que haber sido tú quien aceptara esta despedida. Y esto fue una decisión bien contundente que se tomó. Ahora vamos a ver qué otra cosa más te dicen. Mira, estoy viendo por aquí una decisión de amor que viene con muchísimo, con muchísima pasión. Y te voy a decir una cosa. Esto es una relación que probablemente llegue a tu vida nueva. Puede ser que esta persona que está entrando a tu vida sea una persona nueva porque esta persona del pasado ha estado llena de secretos, ha estado muy confundida. Una persona que siente así, siente asado. Una persona un poco infantil, si se quiere, que no ha podido resolver ni su propia vida para venir a resolver la vida de otros, ¿no? No ha sabido resolver su situación. Aquí veo que está tomando prácticamente una decisión, pero mira, sí, es alguien que no se portó bien. No se portó bien y te estoy hablando de que mira, mira esto. Una persona muy confundida, pero era que estaba en una confusión porque estaba también en otra relación. Aquí se ve que estaba saliendo quizás con alguien. Aquí se ve, mira, el siete de espadas, que significa que estaba haciendo algo bajo cuerdas y su corazón se lo estaba diciendo. El corazón mismo le está delatando a esta persona. Y mira tú, así que estoy viendo que acá, no sé, pero me da la impresión de que esta personita, a pesar de que ahora está, puede estar muy arrepentida de lo que está haciendo, yo creo que esto ya, como quien dice, ya esto llegó al límite. Sí que te lo digo, sí, señor. Está que muy, muy confundida, sigue confundida esta persona, a pesar de que tiene muchos recuerdos, pero está sumamente confundida esta persona. Yo estoy viendo por acá, oye bien lo que te digo, yo estoy viendo por acá que esta persona en verdad está más que confundida. Pensé que al irme te olvidaría. Error. Pensó que al irse, porque estaba confundida y creía que podía seguir su vida, y estando aquí, aquí se ve que está con alguien o que estuvo con alguien, qué sé yo qué, que no se portó muy bien, que digamos. Una persona que estaba confundida contigo y con otra persona también, no sabía para dónde agarrar. Ahora que se fue, pensó que al irse te olvidaría, pero fue un error. Pero yo sí que te digo honestamente, yo estoy viendo que esta persona quiere regresar, pero lo que yo te preguntaría, es que lo volvería a hacer. No sé, pero tengo, me pica la cabeza, me pica todo. Porque, no sé, esto ha sido una relación que ha estado llena de secretos. Es que estos secretos se van a terminar para que tú vuelvas a empezar de nuevo esta relación con esta persona. Yo te voy a dejar, te voy a dejar sinceramente, te voy a dejar, perdón, aquí, yo te voy a dejar sinceramente que tú lo pienses, que tú lo analices y que tú te des cuenta si verdaderamente valdría la pena, ¿sabes? Honestamente, sí que te lo digo, mira todo lo que sale. Una persona que no está muy clara en dónde está parada, o sea, que no sabe ni qué es querer, ni qué no es querer. Una persona que tuvo algún juju con alguien mientras estaba contigo. Y aquí se ve el centro de este cuadrante lo está diciendo. Es una persona que sí va a regresar, también te lo digo, o por lo menos sí que va a querer regresar de nuevo. Pero aquí lo importante, vamos a ver un consejo para ti. Aquí lo importante es que tú sepas si realmente vale la pena ese regreso o no. Si ya no está, quizás no era para ti. Oye lo que te dicen, este es el consejo que hay, que quizás si esa persona no está ahorita contigo es porque a lo mejor no era para ti. Y un mensaje canalizado que viene y dice, dice que te vio con alguien y sintió morir. Su pena va por dentro y no puede expresar lo que ahora siente. Tu indiferencia le está doliendo y mucho, pero yo me pregunto, ¿es que verdaderamente se merece esa indiferencia de tu lado? ¿Es que verdaderamente se merece con todo lo que ha hecho, se merece realmente esa indiferencia? Yo diría que eso y más, porque esta relación estuvo llena de secretos. Así que ahí te estoy dejando yo con esta lecturita. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.